La resistencia con la que luchas físicamente en el gimnasio y la resistencia con la que luchas en la vida solo puede construir un carácter fuerte. Rutina de entrenamiento de 3 días para ti. Aclaración, todos los ejercicios se deben hacer con la misma intensidad de RP7 a 8 o RIR 2, RIR 3. El día, pierna, vamos a hacer sentadilla, hip thrust y peso muerto. Estos 3 ejercicios a un rango de 8 a 12 repeticiones con 3 series. Luego vienen extensiones de cuádriceps en máquina, abducciones de glúteo en máquina y cul de isquio sentado o acostado. Lo que tenga tu gimnasio. Estos ejercicios los vamos a hacer a 4 series de 10 a 15 repeticiones. Ahora vamos con el día de torso. Vamos a empezar con jalón al pecho o dominadas. Después press banca o flexiones. Estos 2 ejercicios vamos a hacerlo 3 series de 10 a 12 repeticiones. Después vamos a venir con remo con barra, press banca, declinado. Estos ejercicios de 4 series de 8 a 12 repeticiones. Después vienen cul de bíceps, tríceps pull down o extensiones de tríceps en cable. Después van a venir elevaciones laterales. Estos 3 ejercicios vamos a realizarlos de 3 series cada uno con un rango de repeticiones de 10 a 15. Ahora vamos con el día jueves o viernes. Este día vamos a hacer torso y cuádriceps. Vamos a empezar con sentadilla, 3 banca, dominadas. Estos 3 ejercicios vamos a realizarlo unas 3 series. De un rango de repeticiones de 6 a 8. Luego viene cul de araña, extensiones de tríceps o flex francés. Elevaciones laterales con polea y pájaros con mancuernas sentado. Estos 4 ejercicios vamos a realizar 3 series cada uno en un rango de repeticiones de 10 a 15. Ahora, ¿cómo progresar? En ejercicios donde cargamos bastante peso como los remos, como las sentadillas, press banca, vamos a añadir 2,5 kilos a 5 kilogramos por semana, manteniendo las repeticiones o podemos aumentar las repeticiones respetando la intensidad. Ahora, en ejercicios en los cuales cargamos menos peso, vamos a aumentar repeticiones hasta llegar a un determinado número. Por ejemplo, 15, si te salen ya fresco 15, pues la siguiente semana vas a aumentar 1 kilo o 2 y vas a tratar de llegar a 15. Y es muy seguro que no llegarás a 15, vas a llegar a 13, 12 o 10. Luego de ahí vas a ir aumentando repeticiones hasta que te salgan otra vez 15 y vuelves a subir de peso. Ahora, ¿cuántas series estamos realizando? Por cuádriceps, pectoral y espalda estamos realizando 10 series efectivas. Glúteos y isquios udales estamos realizando 7 series efectivas. Y tríceps, deltoides lateral, bíceps, estamos realizando 6. Y del deltoides posterior estamos realizando simplemente 3. El primer mes vamos a mantener este volumen. El segundo mes para pectoral, espalda y cuádriceps de 10 series pasamos a 12. Ahora, glúteos y isquios de 7 pasamos a 8. Ahora, tríceps, deltoides y bíceps de 6 series vamos a pasar a 8 también. Y para deltoides posterior pasamos simplemente de 3 a 5. Ahora, el tercer mes de 12 pasamos a 14. De 8 pasamos a 10. Y de 8 otra vez pasamos a 10. Y para el deltoides posterior de 5 pasamos a 6. Ahora, ¿cómo llegamos a estas 12 series efectivas en el cuádriceps del segundo mes? Bien, la primera sesión tenemos 7 y la tercera tenemos 3. Vamos a aumentar 1, una serie más a cada sesión. En total vamos a tener 12 sumados. Y ahora un último ejemplo con el bíceps. En el bíceps, la segunda y la tercera sesión, en cada uno tenemos 3 series. Lo mismo vamos a aplicar. Vamos a aumentar una serie más el día martes y el día jueves o miércoles otra serie más. Y en total tenemos 8 porque 4 más 4 es 8. El resto de grupos musculares te lo dejo de tarea. Y por último, ¿cuánto tiempo entre series descansar y entre ejercicios? Entre series va a depender del ejercicio. Si es una sentadilla o presbanga y similares, vas a descansar de 2 a 3 minutos. Debes de sentirte recuperado. Y ejercicios menos complicados como culte bíceps, elevaciones laterales y similares. Vamos a descansar de 1 minuto y 30 segundos a 2 minutos. Pero debes de sentirte recuperado. Puedes descansar más, pero te recomiendo ese rango. Y ahora, ¿cuánto descansar entre ejercicios? Como vas a pasar de un ejercicio a otro una vez termines las series, vas a terminar cansado. En ese caso, puedes descansar de 3 minutos a 4. Debes de sentirte con energía y motivación y ganas de reventar el siguiente ejercicio que viene. Ahora, el calentamiento. Al ser un tema algo largo de explicar, voy a dejar en la descripción links de videos en YouTube en los cuales te van a explicar cómo calentar adecuadamente. Y ahora, en caso de que no los entiendas, yo te lo voy a explicar. Simplemente pídelo y lo subiré dentro de unos días. Eso es todo. Este es el programa de entrenamiento que espero os ponga mamados. Y requisitos para que funcione es que tengan una nutrición bien planificada y duerman sus 8 horas. Y con esto me despido. Hasta la próxima, amigos.